muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras vengo aquí este saludo especial que ya es muy noche y muy tarde y es que me he dado cuenta de que se ha grabado mal el vídeo vale o sea se ha grabado mal el audio vale el audio se escucha mal lo vais a escuchar mal el vídeo no es que se escuche tampoco mal pero si es verdad que se escucha la voz como un poco off como un poco caca que veis este lugar que te pasa la voz que te pasa que para que tiene poco de yo que sé de malito y pues no se otra vez la vídeo reacción y perder la gracia por los dados sin que yo creo que da la paño lo malo que se escucha un poco flojo pero yo creo que se escucha bien bueno se escucha bien entendible vale así que disculpadme lograbo esto para avisaros y ya me diré los comentarios que ha parecido claro si consideras el fracaso como experiencia vamos a reaccionar al dejar los blogs y su último vídeo como es posible que no me quiera es lo que un hombre hace análisis al doblaje latino del príncipe de velet creo que el latino se llamaba el príncipe del drag ya sabéis que una escena prácticamente la mejor del príncipe de velet de su tropecientos mil capítulos que tiene con este joven will smith que empezó aquí con esta serie en mundo televisivo y además avisaros ya aparte de la comparación del doblaje que vas a llevar con el americano y latino yo al final voy a añadir la versión español de españa vale porque pues porque una escena que ya no veo de hacer tropecientos mil millones de años voy a ver el análisis que ha hecho jeffard y luego vamos a ver la de español de españa no a ver si estaba guapa también o si estaba altura porque es el recuerdo de mi tierra como si no me odiase ya suficiente gente tío muy bien muy bien amigos y amigas espero que todos estén súper bien ya no me extrañen más empezamos abril y con fuerza bueno sobrevivimos a una posible guerra mundial y al troyano que desmonetiza vídeos si lo mencionas abril sorpréndeme ya ven por favor no provoquen al universo ya suficientemente jodido está este 2020 para este retorno triunfal empezamos esta temporada de vídeos con una escena que se me pidió muchísimo y que se hizo viral más de una vez en redes sociales como es posible que no me quiera una frase que te hará recordar a tu ex por quien vendiste todas tus figuritas de acción de anime para regalarle algo en san valentín y aún así terminó contigo les voy adelantando que esta escena me hizo un nudo en la garganta y en el esófago aunque eso último creo que por la gastritis no importa señor editor suéltame la intro de hoy día 30 de cuarentena ya entrené a mis cuyes la cuarentena está cambiando al mundo hoy veremos este sen en su idioma original y en el doblaje español latino para comparar parte por parte el doblaje que se le dio en latinoamérica y no me pidan seis doblajes de este sen este sen es larguísima seis doblajes terminaría siendo un vídeo de 50 horas así que comencemos siéntate no tengo tiempo para sermón dije siéntate lu no me refiero a no me refiero a no me refiero a will was doing just fine until you showed up but now that you're back you have responsibilities to him will estaba bien hasta que tú apareciste pero ahora que regresaste tienes responsabilidades con él quizás eres de otro planeta y no conoces esta serie así que te pongo en contexto rápido este señor es el padre de will el protagonista de la serie titulada el príncipe del rap aquí en latinoamérica abandonó a will hace 14 años porque le dio miedo ser padre y ahora que volvió ilusionó a su hijo diciéndole que ahora sí quiere ser parte de su vida pero luego vuelve a abandonarlo con una excusa al tío phil obviamente le disgusta mucho esta situación y desde que empieza la escena podemos notar la firmeza e incomodidad con la que habla oye después podemos hacer el viaje mentira mentira will no es un saco que cuelgas en el armario y solo lo sacas cuando lo quieres usar entiende que su vida está en juego él no está aquí por ti tú estás aquí de gritarme tú crees que yo quería esto yo no tuve la culpa tío phil ya no se contiene ya no soporta el cinismo y conchudez de luz y da la diferencia de tamaños huevón fácilmente se puede recrear la escena de hulk versus loki después podemos hacer el día mentira mentira después podemos hacer mentira mentira y además se hace notar la preocupación del tío phil por will no sólo está molesto está indignado y es que está reclamando por el futuro de a quien él ve como su propio hijo y su actuación es fenomenal luego lu se pone a la defensiva bien conchudo el sinvergüenza este confronta al tío phil en inglés se siente un poco más violento al hablar más cortante en latino la diferencia que noto es que si bien todas las emociones de la escena original están ahí se siente un poquito menos fuerte que en el original el momento en que lu habla o sea ligeramente más suave sobre todo si consideramos el movimiento del cuerpo tú crees que yo quería esto yo no tuve la culpa aún así si no vemos el material original para compararlo sinceramente el doblaje latino queda bastante bien y eso es lo que hace un buen doblaje cuando will nació sentí miedo cállate por favor sí cállate entiendo lo que dices pero yo no huí de mi familia trabajé todos los días para ellos porque es lo que un hombre hace yo que un hombre hace y bueno y no me y yo y bueno y bueno y bueno muy bonito sabroso ya bien ganaste amigo eres un hombre mejor que yo eso te hace feliz esta es una de las mejores líneas en este doblaje la forma en que se expresa tío phil en latino Y a voz es dada por Arturo Casanova Conocido también por darle la voz a Gamabunta en Naruto Y Morfeo en las dos primeras películas Su actuación aquí es muy real Sorprende lo visceral que es su expresión y se disfruta mucho Pero seguramente ustedes disfrutan más los memes que salieron de su frase Cuando no tienes dinero para el motel y lo paga tu novia Pero tú haces un esfuerzo y compras los preservativos más baratos Porque es lo que un hombre hace Cuando solo quedan dos platos de comida y se los dejas a tu esposa y a tu hijito Para que no pasen hambre mientras tú sales a cazar una paloma Porque es lo que un peruano hace Cuando sonríes con estos memes que me inventé y le das like al video y te suscribes Porque es lo que un hombre hace ¿Se lo vas a decir a Will o no? No voy a hacer el trabajo sucio por ti Bueno, lo llamaré del camino Sí, haz lo que quieras Sí, lo haré ¿Qué pasa? Aquí llego yo de repente, ¿sabes? Que no escucha nada Venga, vámonos Will, damn it, man, I'm glad you're here Um, some business came up, I gotta handle Papá, ¿estás listo? Will, qué bueno que estás aquí Me salió un trabajo que no puedo dejar Así que vamos a tener que posponer nuestro viaje un poco ¿Me entiendes? Sí, sí, correcto, está bien Solo un par de semanas Entiendo Les recomiendo verse este capítulo completo El capítulo se llama Papá tiene una nueva excusa Yo no lo había hecho hasta ahora Solo conocía la escena que estamos viendo Pero en el capítulo se aprecia Cómo se desarrollan varios aspectos Que le dan mucho peso a esta escena Entendemos más la indignación y rabia de Tío Phil Y lo pesada que es la decepción, enojo Y tristeza de Will en este momento Tal vez un poco más Sí, está bien, sí Yo te llamaré la próxima semana Y arreglaremos los detalles ¿Sí? Sí, sí Esa bella vida Este ya nunca más la voy a ver ya Me dio gusto verte, hijo Igual a mí, Lou No, eso ni padre La forma en que Will llama a su padre por su nombre Es conclusiva Es frío Es distante Y también tiene peso Porque al principio del capítulo No le decía papá Le decía Lou Luego cuando acepta a su padre Y se ilusiona Le llama papá Y ahora volvemos al punto de partida Le vuelve a llamar Lou Pero escuchemos una vez más Lo seco y distante Que es esta expresión Igual a mí, Lou Ese Lou es una patada en el recto Mejor que una patada Es un buen golpe con guantelente del infinito ¿Es porque soy negro? No, concha de madre No, es porque eres un cínico hipócrita Él no está aquí por ti Tú estás aquí Oye, deja de gritarme ¿Tú crees que yo quería esto? Yo no tuve la culpa Cuando Will nació Sentí miedo Cállate, por favor, ¿sí? Cállate, cállate Cuando Will nació Cállate, cállate I'm sorry, Will You know what? Actually, this works out better for me You know, the slimmies of summer Come to class Wearing next to nothing You know what I'm saying? Will, it's all right to be angry Hey, why should I be mad? I'm saying At least he said goodbye this time Lo lamento, Will Creo que fue lo mejor para mí Este verano Las chicas iban a usar Unos bikinis tremendos Will, no está mal Si te enojas ¿Por qué debería estar enojado? Por lo menos se despidió esta vez Quisiera no haber gastado todo mi dinero En la compra de este estúpido regalo Lo lamento Si hubiera algo que yo pueda hacer No, no puedes hacer nada, tío Juan Alfonso Corralero La voz de Will Sencillamente se luce en esta escena Es genial escuchar al actor sonriendo Pero al mismo tiempo logra transmitir Esa tristeza que oculta detrás de sus palabras Por cierto, algo que siempre noto En varios fan-dubs Que me mandan ustedes Mediante inbox de mi Facebook Si no me sigues en Facebook Anda por allá Lo que veo en esos fan-dubs a veces Es que fallan en el aspecto físico De la actuación Aquí vemos como Juan Alfonso Corralero Le da esa sincronización Y énfasis a su voz Cuando dice estúpido regalo Porque saca el regalo de la mochila Y esos detalles son los que le dan Más realismo Así que fíjense Para los que les sirve este consejo Fíjense mucho en el aspecto corporal del personaje Y su fan-dub quedará más convincente Como lo vemos en este doblaje Ya no es como cuando tenía 5 años Ya no puedo sentarme todas las noches A preguntarle a mi mamá ¿Cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito Nunca me enseñó cómo encestar el balón Pero aprendí, ¿no? Sí, sí Lo que impacta tanto de esta escena Es lo bien armada que está Si esto fuera una obra de música clásica Esto sería el crescendo Porque está aumentando gradualmente La intensidad en las emociones Will está firme Está dejando su punto claro Con confianza en sí mismo Pero obviamente Will quiere sacar De su interior algo más que eso Quiere liberar su dolor Y aquí es donde viene ese momentazo Y amigos y amigas Mucha, mucha atención al inglés Pasé 14 años de cumpleaños sin él Nunca me envió ni una maldita tarjeta Así que el diablo Me lo pego su yema, ¿eh? Uf, men, no No, a ver Siendo sinceros En latino Cuando llega el grito máximo No es tan potente como en inglés Eso es cierto En inglés Cuando lo escuché por primera vez Y aún ahora que lo estoy grabando Y estoy escuchando esto Me estremeció Y me sigue estremeciendo En latino No llega hasta ese tope En ese grito ¡Déjame tu carita! ¡Déjame con él! ¡Nunca me envió ni una maldita tarjeta Así que el diablo! Sin embargo Debo decir que Cuando quiebra su voz Al momento de decir Que pasó 14 años De cumpleaños sin él Ese momento Me hizo un nudo en la garganta Se nota lo alterado Que está el personaje Entremezclando sus emociones Es hermoso Sencillamente Esta escena se ha convertido En una de mis favoritas Del canal Después de la de Tai Long Y ahora prepárense para llorar ¿Eh? Sáquen, sáquen los pañuelos Sáquenlos No me hizo falta Ni me hará ¿Sabes una cosa, tío? Pasaré la universidad sin él Tendré un gran trabajo Me casaré con una linda chica Y me hagan un montón de niños Y seré un mejor padre Que nunca era Y seguro que no necesito Porque no es una cosa He could ever teach me About how to love my kids Tendré muchos niños Y seré mucho mejor padre De lo que él fue Y te aseguro que para eso No lo necesitaré Porque no hay ni una maldita cosa Que me pueda enseñar Sobre el amor a los hijos ¿Cómo que él no me quiere, hombre? ¿Cómo es posible que no me quiera? Solo tengo que decir tres cosas aquí Primero, el doblaje latino se lució Ese hermoso Y sinceramente son muy pero muy pocas Las series de televisión Que me gustan en español latino Segundo, la escena original está tan bien hecha Que por un momento se logra escuchar El sollozo de una mujer Y en la escena no hay una mujer Yo sospecho que se filtró Y podría ser alguna actriz del elenco O podría ser algún asistente Del set de grabación Escuchémoslo otra vez Y esta vez les voy a poner un contador Para que lo noten ¿Cómo que no me quieres, hombre? ¿Qué tan bien hecha tuvo que estar esta escena? Que ni se aguantaron en el set de grabación Y tercero Qué buenos momazos que salen de toda esta escena ¿Verdad? Cuando eres norteño Y ves a tu prima con alguien Que no esté su sangre ¿Cómo es posible que no me quiera? Cuando subes como foto de perfil Una foto besando feliz a tu novia ¿Por qué es lo que un hombre hace? Pero ella sube una foto En la que está sola ¿Cómo es posible que no me quiera? Cuando te enamoras de una sordomuda Y aprendes lenguaje de señas Para demostrarle que la amas ¿Por qué es lo que un hombre hace? Pero ella se enamora de un men Que nació sin manos ¿Cómo es posible que no me quiera? Soy el horneador de memes Y si mis memes te parecieron graciosos Te dejo enlaces directos A mis vídeos de memes de cuarentena Ya voy por la parte 4 Y la gente está que me pide a gritos La parte 5 Ahora soy yo El yuluga del presente Uuuu Que nada Esta parte he decidido hacerla de nuevo Porque ya es que aquí el vídeo Directamente No se cruzaba el audio ¿Vale? No se cruzaba ya el audio Y digo Me cago en la puta Digo esta parte Tengo que volver a hacerla ¿Vale? Esta parte no tiene ningún misterio Prácticamente Vamos a ver donde El doblar castellano De español de España Pues Hay cierto momento incluso Que supera al latino Antes de que me linchéis y tal Vamos a escucharlo Pero hay otro momento Que me gusta más del latino Que lo sepáis Esta primera parte del vídeo Es de Cross Adam Que es donde he encontrado yo Este inicio de Phil Porque lo considero también Muy importante Y muy buena interpretación Que vais a verlo Y fliparlo muchísimo ¿Vale? Lo tendré en la descripción del vídeo Y luego lo empalmaré Con otro vídeo más limpio Porque aquí hay unos efectos Y comparaciones Con el doblaje latino y tal Yo quiero que veamos solo El doblaje español de España Ahora ¿Vale? He dicho que te sientes Mira el viaje Y lo haremos de todas formas ¡Mentira! ¡Mentira! Mira como gruño el perro El perro no es un abrigo Que se cuelga en una perche Que uno se pone cuando lo necesita ¿La habéis visto? Como le tiembla la voz Mientras dice Que esto no Una prenda de abrigo Que se cuelga En el perchero y todo Eso no lo escucho yo En el latino Ese tembleo Esa tristeza que tiene O sea El tío es En plan defensivo Y después Tiembla Tiembla Porque está temblando Por Por Will Smith Prácticamente Te está diciendo Cuando Will era niño Yo tenía miedo ¡Corto el rollo! ¿Vale? ¡Basta ya! Yo lo he vivido ¡Basta ya! Como le tiembla la voz ¡Basta ya! La voz de Luke Del padre No sé si me gusta más El español de España O la latino Supongo que Están más o menos iguales Hay algunos efectos Que me gustan más Del padre Que lo veremos A la continuación Pero no abandoné A mi familia Estuve a su lado Siempre Porque eso es Lo que un hombre hace De acuerdo Eso es lo que un hombre hace Hola papá Dado siempre Porque eso es lo que Un hombre hace De acuerdo Como se lo dice En plan borde Eso no lo hace Tampoco el latino El borderío ese Que le dice Madre mía A mí me gusta mucho A destacar aquí Sobre todo Phil En el doblar Castellano Con los hace de 10 Hola papá ¿Qué tal? Me ha surgido un trabajo Así que tenemos Que aplazar Nuestro viaje Un tiempo Esto es lo que yo decía De lo del padre Lo que me gusta En el castellano ¿Vale? En el español Que está como el padre Bueno me han pillado Hay esto Los otros No sé qué ¿Vale? Está como un poco más Improvisando Sí lo que sea Es igual Mira Ese momento Donde Will Se tocaba la nariz Como se la sonaba A mí toda esa parte Si es verdad Que me gusta más El latino Will and Meek Casi que destaca más Aquí en el doblaje latino En esta parte En esta parte Luego vaya a ver Que en otra Remonta el doblaje español Mira Te llamaré la semana que viene Y entraremos en detalles ¿De acuerdo? Sí, sí Me he alegrado mucho de verte Hijo Yo también Luke Ah En realidad Ese Luke Suena como un más bajo Y todo Lo otro es Como Lo dijeran Como más seco Luke Como muy Como si tuviese que hablar Por dentro Luke Y aquí suena como más Como excepcionado Como Vete ya y a tomar por culo Luke Ya me viene muy bien En verano Las chicas vienen a clase Ligeritas de ropa Ya me dije Will es lógico Estar enfadado Eh ¿Por qué iba a estar enfadado? Por lo menos esta vez Me ha dicho adiós Pero ojalá No hubiera tirado el dinero Comprando este estúpido regalo El regalo Que todavía no sé Que mierda Es una puta estatua De mierda Mira tú no tienes Que hacer absolutamente Nada Tío Phil Porque ya no tengo Cinco años Verdad que no Y ya no voy a pasarme Todas las noches Preguntándole a mamá Cuando va a venir papá ¿Y a mí qué? Él no me enseñó A encestar mi primera canasta Pero yo aprendí ¿No? Y no se me ha dado mal Ahí En el latino Exía el béisbol No sé si el americano Exía también béisbol O balón sexto Lo que sí es verdad Que un afro jugando El béisbol Y no el balón sexto Como que un poco Contradictorio Los afros siempre están A tope con el balón sexto ¿No? Pero bueno Es un detalle Yo Ahí ese grito Me parece todavía Más bruto Que el latino Ahí yo veo aquí Que supera En esa parte Supera al latino Al español Necesito estar solo Y lo necesito ya Mira, William ¿Sabes, tío Phil? Voy a ir a la universidad Sin él Voy a conseguir Un buen trabajo Sin él Voy a casarme Con una mujer preciosa Y voy a tener Un montón de niños Y voy a ser mejor padre Que él Y no le necesitaré Para nada Porque no podrá enseñarme Ni una sola cosa Sobre cómo querer a mis hijos Pero ¿Por qué no me quiere? Digo Yo creo que todas las partes Son igual de buenas Están muy bien Conseguidas Y bueno Y nada más hermanos Esto ha sido todo Ya me contaréis Perdonad de nuevo Por este Que la idea de audio Del micrófono Espero estar A una altura aceptable Yo creo que sí Por eso lo he dejado Es que no quiero volver A repetir Una reacción Sería algo falso Por mi parte Ya he repetido Esta parte final Que ha sido básicamente Pues Un análisis Por mi parte De comparación Más que reacción De este doblaje En español de España Que no es reacción Porque soy yo Con lo que me he criado Y ya lo conocía ¿Vale? Pero por ejemplo El latino La primera vez Que lo escucho El latino Es la escena Salvo un momento Concreto El canal de Jeff Cuando ha salido ¿Vale? Y el americano Sí que no lo escucho Nunca en mi vida Bueno Me despido hermanos Esto es todo Y hasta la próxima Como siempre En la descripción Del vídeo Tendréis los enlaces Tendréis los enlaces